El bacano que se toma un sefil en un motor, señores, vamos a ver esta hazaña, de la cosa que no lo pasan aquí en R.D. Fue captado en el momento que un hombre usa su teléfono mientras conduce una motocicleta, eso fue en TikTok que lo vieron, mírenlo, mírenlo ahí, señores. A los primeros, seguro, y se cayó cuando, pero mire con los pies que va agarrado, nada, pero ya gente loca, ¿sí? Señores, esto además se ve en este país, ¿eh? Este país lo tiene todo. Y hacía tiempo que no se veía en la red. Sí, en la red, y hacía tiempo, uno de esos, un saludo a Víctor de aquí que también hace hazañas parecidas. Sí, aquí hay uno. No, no, nuestro hermano Víctor, el que levantaba sin goma. Sí, el de la bicicleta que también hace piruetes en motores. Un saludo al Picú también, que el ídolo del flaco, el Picú. No, pero que a ti te guste el cambio, ya lo, la carrera de la muerte. Marco Rosado, que es el dirigente de eso. Atención, Marco, sí, que vaya al ayuntamiento con tiempo. Atención, Marco Rosado. Atención, los mecánicos. Atención, los mecánicos, vayan legalizando su carrerita. Ya saben, vayan haciendo su vueltica. Señores, usted puede mirar este programa en las redes, en Facebook, Telenor con D.O. Y en Instagram, Telenor con D.O. También usted puede comunicarse con nosotros, 809-725-0505.